El día de hoy les presentamos este video, espero que lo disfruten y los entretenga aunque sea un ratito. Hola amigos, hoy vine a ver a mi novio a su casa, pero hay un pequeño detalle, él vive en el penthouse de un edificio de 8 pisos. Espero que sirva el elevador, porque no pienso subir las escaleras. ¡Qué alivio! ¡Si hay elevador! Se ve que es muy pequeñito este elevador, espero que me aguante. ¡Está muy pequeñito este elevador! Alerta, este elevador solo está diseñado para cupo máximo de 4 personas. ¿Eh? ¡Solo soy una persona! ¡Vamos! ¡Quiero ir a ver a mi novio! Se ha excedido la máxima capacidad. Creo que mi peso está por encima del de 4 personas. Peso máximo 4 personas o 300 kilos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!